Hola, buenos días. Tengo una cara dormida y les cuento lo que pasó. ¿Recuerdan que ayer dije que tenía que salir temprano porque tenía cosas que hacer? Pues las cosas que tenía que hacer era ir a un desfile de mi ciudad que llamaba desfile nocturno. Y no llevé celulares así que no podía grabar, entonces decidí terminar el video temprano. Pero ahí fui al desfile, vi las carrozas, se me olvidó comer, eso sí. Pero allá me comí un pincho de pollo y también bebé un poquito de alcohol y me cayó pesado. Porque no había comido nada, tenía el estómago vacío, por así decirlo. Entonces el alcohol me cayó más fuerte. Lo bueno es que no tomé mucho, ustedes saben que casi no me gusta tomar alcohol porque no es para nada saludable. Si uno toma en exceso, pues es cancerígeno, montón de males. Pero bueno, ya es momento de desayunar y que vamos a desayunar pues lo que no comí la vez pasada. Pollo esmachado con papa y arveja amarilla y acá dos huevos fritos. Hay bastante proteína, hay mucha caloría pero mucha proteína. Aprovechando que ayer no comí, pues me lo como hoy. Yo llegué con hambre y me comí una manzanita mejor. Dije no, mejor dejo esto para el desayuno. Bueno, seamos sinceros, era mucho más pero me comí la mitad. Muy rico. Pero ya voy a terminar de comer esto y nos vemos en el gimnasio que toca día de espalda. ¡Gracias! ¡Gracias! Hice como ocho repeticiones y dos baby reps. Que babies parecían más fetoreps. Porque solo lo movía un poquito. Pero bueno, ya comenzamos la rutina de espalda. Estamos en el gimnasio. Uy, tengo una cara dormido pero ando con energías. Me tomé una tacita de café, se me olvidó mostrarla. Pero me tomé café porque para venir bien. Yo quedé la vez pasada que iba a dormir bien. Que iba a dormir las ocho horas pero volví a fallar. Uy, no. Recuerden que el dormir es muy importante. Nosotros venimos acá, destruimos los músculos. Nos alimentamos para tener los cimientos y los materiales para construir músculos. Pero en el momento que construyes en el descanso. Y si entrenamos bien y comemos bien pero no descansamos, no estamos haciendo nada. Entonces ya me tengo que poner las pilas, ya mi charriza y no me duermo. Seriedad porque si me estoy esforzando en los otros dos aspectos, también me tengo que esforzar en el sueño. Así que dejar de tomar tanto café y mejor dormir las siete horas que debo. Siete a ocho horas. Me puse serio de repente conmigo mismo pero sí, ya, toca. Hoy sí o sí duermo las ocho horas o siete. Pero bueno, como pueden ver cambié de agarre. Me está gustando más ese entonces le voy a seguir dando con ese. Ahorita seguimos con el cerrado y de pronto hay un cambio. Si hay un cambio se los muestro. Si hay un cambio. como saben la semana pasada cambiamos de agarre ya que este me hacía sentir mal los dorsales me gustó pero también vamos a hacer otros cambios acá voy a hacer solo dos series y las otras dos series voy a hacerlo de manera unilateral para trabajar las asimetrías que siento que una dorsal está un poquito más que la otra no sé si es psicológico pero así lo veo entonces vamos acá dos series al fallo ustedes saben que llegar al fallo a mi me cuesta bastante porque yo siento que ahí llego y no lucho como les comenté ayer por eso vamos a hacer una drop set que eso sí me asegura que llego al fallo no es lo más recomendado pero me funciona en mi caso pues bueno vamos a intentar hacer 8 repeticiones con los 55 bajando rápido y subiendo lento uy no sé cuántas hice no sé si ustedes me contaron acá ya hago las drop set así que no sé si ustedes mueran que bien que bien itus Ya estoy con los face pull, jalones al pecho, jalones al pecho, a la cara, por eso face, face de cara y aprendiendo inglés. Pero hice un cambio, como pueden ver lo estoy haciendo en silla, porque antes lo hacía de pie, pero implicaba muchos músculos, al momento de jalar, jalaba más por la espalda que por los músculos que quería jalar, y levantaba 32, cambio ahora sentado hago la mitad, bueno, un poquito más de la mitad hago 17, como pueden ver la diferencia es bastante, y eso por qué, porque ahora sí estoy implicando los músculos que deben ser y no estoy jalando con otras cosas, por eso es importante la técnica y entrenar el músculo que quiere entrenar. Pero bueno, vamos a intentar hacer 8 repeticiones, por las que más pueda. 9 repeticiones, por las que más pueda. pero no hay zona, me puse a ver alrededor y el gimnasio está bacano, pero no hay una zona como para posar y así, de pronto en el baño, ahí voy a probar, pero la otra semana si voy a intentar hacer un momento de posi, pero ya estamos en la casa, me da risa que yo en las últimas series, en los últimos ejercicios me quiero ir de una corriendo a mi casa a comer, ya no aguanto, quiero tirar todo y venirme a comer, lo bueno es que yo siempre dejo todo listo, entonces solo es sentarme y esta vez lo dejé hasta servido, yo solo fui de prender la cámara y comenzar, y que tengo esta ocasión, pues miren esta belleza, es un hummus pero de arveja amarilla, quedó delicioso, la receta la van a tener muy pronto, para el viernes si no me equivoco, acompañado con una ensalada de mango y mucho pero mucho pollo, este es el almuerzo de hoy, como lo ven, una delicia, ahí les muestro las calorías y a disfrutar, calorías no son muchas, son unas calorías decentes por así decirlo para toda la comida que es, y eso que era un poquito más de ensalada, pero yo me la comí antes de ir, eso es lo que pasa por cocinar antes, como ya está lista la comida, uno se antoja y come un poquito, pero bueno, vamos a probar la ensaladita, y el hummus de garbanzo, todo muy rico, este hummus lo pueden hacer con tahini o con aceite de oliva, ahí quedan las dos opciones, a mi me gusta más con tahini, pero obviamente es más difícil de conseguir, pero si no me equivoco yo tengo una receta, ahí se las muestro o en la descripción están todas las recetas que yo he hecho, pero ya mucha charla, recuerda comentar un corazón si llegas hasta acá, y nos vemos mañana. ¡Gracias!